Dragon Ball Z-Time, los capítulos finales La tormenta se está acercando a mí, a cada instante Y me emociona este sentir, peligro ven a mí Vamos hazla ahora, soy el más fuerte del universo Solo te mostraré mi limitado poder Sí, came, came, a pelear, a luchar hasta el final Mira bien y sabrás que yo peleo junto a ti A pelear, a luchar por los sueños Y juntos reunir un gran poder No nos rendiremos, no Pelearé por ser mejor La tierra hay que salvar Y yo diré, sí, came, came, a pelear ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar!